Mi nombre es Talía Ramos Fernández y el mensaje que deseo transmitir con esta obra es que hace más de 200 años fueron muchos nuestros héroes, heroínas, precursores y próceres que dieron su vida para ver a nuestro país libre de su opresor. Como lo fue Topac Amaru II quien protagonizó uno de los más importantes del levantamiento indígena. Y como hay muchos más. Después de varios años, como un sueño libertadero, logramos ser independientes y empezar a crecer como país. Debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos e identificarnos más con nuestro legado cultural y nuestras tradiciones. Unir a la costa, la sierra y la selva, que se sienten todos los rincones del país, que estamos orgullosos de ser ciudadanos del Bicentenario.